Por supuesto que sí, en la Católica, bueno, la verdad es que yo creo que todo se obnubila en términos de lo que ocurre en lo futbolístico, todavía no hay salida para Milano, no hay salida para Asad, pero ayer se supo una gran noticia, Pablo, que es la recuperación de Luciano Agüed, el mismo publicó una carta muy sentida donde plantea que en algún minuto le dijeron que tenía que abandonar el fútbol. Y sin embargo ahora ya está para ser considerado, la Católica recordemos que va a enfrentar a San Felipe, primero en condición de visita este sábado a las cinco y media, a las tres y media, perdón, pero lo de Agüed espectacular, bueno, es increíble, está de pie otra vez como dice él en esa carta y creo que es notable la manera en que el club lo respaldó y él logró recuperarse. Sí, concuerdo absolutamente, creo que primero una gran noticia para Católica como club, también para el fútbol chileno por el gran jugador que es, pero también está una muestra de solidez institucional, de decir, estáis pasando por malos momentos, te respaldamos, te aguantamos, te protegemos, te cuidamos, y los frutos están ahora con Agüed posiblemente siendo titular con San Felipe o jugando ese partido, me parece una gran noticia para el club, para los hinchas, para el propio jugador obviamente, pero también para la institución porque muestra un cariño y una preocupación que a veces no es tan habitual y que nos duele a todos. Sí, Baza, yo me imagino que, bueno, recordemos que tuvo problemas cardíacos, no es fácil esto volver y él tiene todas las ganas y se lo merece, un referente católica del último tiempo y a todos nos pone contentos este retorno. Es muy lindo lo que dijo, estaba buscando lo que había puesto, ayer lo leí y me parece muy humano, o sea, también es bueno que se den estas instancias porque humaniza al futbolista, no se le ve lejano, o sea, él habla, acá lo tengo, bueno, al final dice, soy de los que creen que la vida muchas veces nos pone a prueba, a mí, como a tanta gente, me tocó afrontar un momento complicado, pero estoy de pie otra vez, con la ilusión de la pelota como bandera. Bueno, es un poco más largo, no lo voy a leer todo, obviamente están las redes sociales de Luciana Huet, pero está bueno eso porque al final te saca de la nube en la que mucha gente tiene al futbolista, que al final somos seres humanos, tenemos familia, tu profesión es diferente a otra en cuanto a la caja de resonancia porque es todo mediático y todo lo que mueve el fútbol, pero no dejas de ser un ser humano como cualquier otro y eso hay que entenderlo también y hay que actuar como tal. Y me parece que lo de Luciana Huet es una prueba también que tuvo, importante en su vida, difícil porque que te digan que no puedes jugar más al fútbol o que peligra tu carrera, es durísimo, emocionalmente es durísimo. Y el tipo la remó y está de vuelta, me pone muy contento porque creo que le va a hacer muy bien, obviamente primero a él, pero también al equipo de la Unión Católica. Es un líder que recupera a la UCED. Totalmente y de acá lo felicitamos y lo abrazamos en este retorno al fútbol, nos pone muy pero muy contentos.